Para la representante diplomática en El Salvador, Jim Maynes, cada año es más difícil sustentar que el estatus de protección temporal de los salvadoreños en Estados Unidos es resultado de los terremotos que afectaron a la nación centroamericana en el 2001. El gobierno del presidente Donald Trump anunció la suspensión del TPS para unos 6.000 nicaragüenses y en el caso de Honduras se extendió hasta mayo de 2018. El TPS siempre ha sido un estatus temporal. Es una herramienta para una situación de emergencia y en el caso de El Salvador ya lo tuvimos por 16 años. Y cada año tenemos que justificar que la situación actual es resultado de los terremotos de 2001 y cada vez es más difícil hacerlo. El gobierno de Estados Unidos anunciará el próximo mes de enero si prorroga una vez más el TPS para los 192.000 salvadoreños amparados a este programa o si lo cancelará. Según expertos, el impacto en el caso de El Salvador sería fuerte sobre la economía, el desempleo y la seguridad del país centroamericano. Estados Unidos anunció la cancelación del TPS para unos 50.000 haitianos que llegaron a ese país luego del terremoto de 2010, el cual causó más de 300.000 muertos y la mayor destrucción de la historia de Haití. No obstante, los haitianos tendrán hasta julio de 2019 para preparar el retorno a su país.